Amigos del Minnesota de hoy les saluda Gustavo Mancilla hoy en un día bastante bonito decidimos salir a un parque estatal muy cerca de las ciudades gemelas básicamente estamos aquí en Fort Snelling al sur de Minneapolis entre la ciudad de Minneapolis y St. Paul y tenemos la compañía para esta entrevista de nuestra amiga Verónica Haran-Lavides quien es directora de mercadeo para el Minnesota DNR y quien está con nosotros para invitarnos a un evento muy padre el 15 de febrero. Verónica ¿cómo está? Hola Gustavo muchas gracias gracias por venir a visitarnos aquí al parque Fort Snelling muy bien y muy feliz de compartir la buena noticia sobre el evento del 15 de febrero es el día después del día de los enamorados y todos los parques y áreas de recreación estatales de Minnesota van a ser gratis ese día no va a tener que pagar admisión tenemos 75 en todo el estado aquí ustedes después pueden ver en el mapa y una página web donde lo pueden buscar mndnr.gov parks y ahí lo buscan y pueden encontrar un parque y la admisión va a ser totalmente gratuita y ustedes pueden venir aquí con su familia a pasear no claro que sí no la verdad que es una toda una aventura venir a un parque estatal existen muchos en el estado y a través de estas conversaciones que hemos tenido con verónica hemos bueno de alguna manera reafirmado ese compromiso por promover las actividades al aire libre seguramente ustedes ya han estado en alguno de estos parques estatales y bueno el 15 de febrero está esta gran oportunidad por parte de el Minnesota DNR. Verónica cuéntenos un poco sobre en qué consiste este día de entrar gratis a los parques estatales sí como no este sábado entonces tenemos día de ingreso gratis a los parques es el sábado 15 de febrero este sábado que viene y realmente bueno pueden venir a los parques aquí a cualquiera de los 75 parques y áreas de recreación del estado en forma totalmente gratuita no va a tener que pagar los 7 dólares de ingreso por un año son 35 pero si se los ahorra este fin de semana que viene y puede aprovechar y descubrir un lugar nuevo intentar hacer algo nuevo descubrir un lugar nuevo y hacerlo así con su familia tal vez no celebre el día de los enamorados celebre el día del de la amistad aprovechando que es el día después de él del día de los enamorados no claro que sí uno pensaría que al ser invierno al ser minnesota con este frío no no habrían actividades al aire libre actividades en los parques pero hay mucho que hacer en estos parques correcto correcto bueno si es así hay mucho para hacer uno tiene que hacer uno es abrigarse hoy me puse mi poncho también uno puede usar su chamarra unos guantes hoy ni siquiera hace tanto frío así que ni guantes no pero uno sale a caminar por los senderos también puede hacer caminar con raquetas de nieve que en muchos de los parques también les damos prestadas gratis también hay alquiler de esquí es puede probar hacer esquí de fondo en los parques hay una cantidad de actividades hay también hay actividades naturalistas que casi todas son gratis hay caminatas a la luz de la vela ponen luminarias hechas con hielo en la noche en la noche claro con velitas y eso también lo puede buscar en nuestra página web mnr dnr punto gov y ahí encuentra todos los las actividades que están ese fin de semana también pueden venir a aprender algo nuevo pero si quiere tiene que planear tanto salga a caminar hay una pareja con un perro salga a pasear al perro se atraiga a los niños es bastante fácil para venir a pasar el día al parque no es una forma tal vez como de reencontrarse con con el espíritu mismo de cada individuo y veo como se lo dice parejas caminando tomando lo fácil relajándose y bueno hay una coincidencia interesante en este evento del 15 de febrero que bueno es un día después del día de los enamorados del día de la amistad usted tiene esta campaña que dice celebre al amor en familia platíquenos un poco exacto sí así es bueno muchas veces tenemos como esa promoción de tener que ir a gastar dinero ir a comprar algo cenar en un restaurante y no que eso tenga algo de malo pero puede agregar a eso algo un poco más simple donde puede conectarse directo con sus seres queridos con sus amigos como decía usted por el día de la amistad tráiganlos a un parque relájense disfruten al aire libre tal vez usted es el que sale pero algún ser querido no tanto no no está tan familiarizado con los parques aprovecha y llévelos ya a veces es una experiencia transformadora recuerdo en alguna ocasión yo tengo pequeñitos en casa un poco estresado estamos en casa y bueno hay que salir vamos al parque que está aquí cerca y y al estar ya afuera es una diferencia grandísima en como una familia también puede convivir dentro de un parque estatal o dentro de un parque dentro del outdoors y si me encanta que eso gustavo es lo mismo con mi familia yo tengo dos niñas pequeñas y siempre están mucho más relajadas cuando estamos afuera no tenemos que pelearnos por el uso de pantalla de celulares de computadora como pasa siempre no pero están acá afuera y disfrutan cornen y ahora bueno después de un invierno largo que siempre pasamos encerrados dentro de la casa es la excusa perfecta no para salir tomar aire fresco y usted sabe que está comprobado científicamente que hace bien a la salud mental y a la salud física claro que sí pasar tiempo al aire libre no hacer ejercicio ayuda realmente a relajarse a estar más feliz y usted solamente observe a los niños después de un recreo en la escuela no como entran de vuelta a la clase ya con más energía más felices más relajados hace los días totalmente diferentes hoy es un día de trabajo para nosotros y bueno estamos disfrutando mucho así como espero que ustedes también lo festejen el día 15 realmente nosotros queremos que todas las comunidades aquí en minnesota sean latinos comunidades negras comunidades monk que todos se sientan bienvenidos aquí que todos sepan que esto existe lo que siempre escuchamos es que muchas de nuestras comunidades especialmente comunidades latinas no están al tanto de los recursos y de que estos parques son nuestros de todos los minestutanos todos quienes vivimos aquí somos dueños de estos lugares hermosos y siempre sepan que son bienvenidos aquí y que realmente nos queremos recibir con los brazos abiertos y que bueno que sepan que tengan esta información y por eso como dice usted no estoy haciendo la gira sí por los medios para que para pasar la información y extenderles la bienvenida a toda la comunidad latina y la bienvenida no es únicamente en los parques que están cerca de casa la bienvenida es por la primavera al verano los colores del otoño y por supuesto el invierno pero hay parques por todo el estado y distintos tipos de parques también así es el sistema de parques estatales de minnesota tenemos 75 parques y áreas de recreación en todo el estado tenemos la famosa north shore en donde clásicamente van todos los minnesotanos que es la costa bueno básicamente la costa oeste pero nosotros le decimos la costa norte de minnesota del lago superior y ahí tenemos una cantidad de parques con acantilados hermosos y se ve el lago superior que es uno de los lagos más grandes del mundo y ese realmente tiene unas vistas que son increíbles lugares para hacer hiking y caminar pero además del famoso north shore también tenemos parques en el sur de minnesota en donde se pueden ir a ver las praderas también puede haber pisontes tenemos en un parque que se llama blue mount tenemos pisontes y puede hacer un tour guiado como si fuera una especie de safari no y también tenemos pisontes en el parque mineopa y en el parque mineopa y usted solamente ingresa y entra con su con su propio vehículo y puede ver a los bisontes hace todo un circuito ahí también tiene una catarata y también tenemos parques en la costa sur de minnesota que da con el río mississippi y son unos lugares también increíbles con acantilados y arrecifes y unas vistas que son soñadas no sé cómo cómo describirlo de otra forma pues son unos lugares que uno tiene que ir ahí para sentirlos y descubrirlos también tenemos en el norte noroeste del estado el famoso parque parque y tasca en el parque y tasca es donde comienza el río mississippi que luego llega al golfo de méxico y es un lugar mágico cuando usted llega ahí en donde ente donde comienza el mississippi no y también una cosa que usted puede hacer en los parques es quedarse a la noche tal vez acampar no es lo suyo especialmente en invierno no pero hay cabañas hay también yurts que son esos tipos de carpas o cabañitas como tienen en mongolia y también tenemos en el parque y tasca precisamente una especie de hotel al estilo antiguo unos lugares realmente muy lindos para quedarse a la noche a precios muy accesibles también que si mi parque favorito tal vez podríamos decir que si tasca he ido a ver mi y no he tenido la oportunidad de ir al sur a verlos a los bisontes y estos parques las praderas que también son muy bonitas me parece y tenemos todo el año todo el año para disfrutar para salir y para encontrar información para todos estos parques y para este evento del 15 de febrero a donde debemos ir a la página web de el minnesota dnr el departamento de recursos naturales mndnr punto gov y le pone parks realmente quiero que aproveche la comunidad esta oportunidad de venir a los parques gratuitos este fin de semana porque bueno los invitamos quiero quiero extenderles la invitación a toda la comunidad latina son bienvenidos aquí a los parques y senderos estatales de minnesota bien pues ya está la invitación 15 de febrero todo el día todo el día la entrada es gratis para toda la familia para todos los amigos para salir disfrutar caminar pasar un buen rato en familia aquí en los parques de minnesota perfecto gracias verónica continuamos con el minnesota de hoy y más oportunidades para la familia muchas gracias